Bueno, aquí estamos con la profesora Hilda Rinaldi. Hola Norma. ¿Cómo estás Hilda? Muy bien. Bueno, me alegro mucho. Gracias. ¿Y vos? Bien, bien. También. Me alegro. Un poquito a vos la garganta, medio... Bueno, los cambios de temperatura. Ay, sí. A mí enseguida la garganta es lo primero que me afecta. Viste, siempre hay algo. Sí, con las pastillitas hacíamos hoy. Bueno, tenemos bordado... Hoy vamos a bordar nombres. Nombres. Sí, para que aprendan a utilizar las letras. Es muy fácil, muy rápido y se pueden hacer lindas cosas. Trajimos algo simple, sencillo, montado en bastidores, como si fuesen cuadritos, pero se pueden hacer en lo que quieran. Perfecto. Bueno, te escuchamos. Gracias Norma. Buenos días, señoras. Bueno, con las máquinas de Nisma vamos a bordar. Es una tela de pana. La tela de pana atrás ya trae una sobretela. Así que podemos bordar sin poner ninguna otra tela por detrás. Ya tenemos colocado el bastidor, prendimos la máquina, le damos el OK, me dice que baje el pie de máquina, le doy la indicación a la aguja y ahora me va a buscar el lugar. Una vez que tengo esto, voy a ir a letras, ahí. Acá me indica las letras que voy yo a utilizar. Yo voy a poner y van. Unas poquitas letras para poder la I, le doy el OK, voy a buscar la B, le doy el OK, me lo va indicando en el visor. Voy a la A, subo y me faltaría solamente una letra en este momento, que es la N. Ahí. Tengo que buscar ahora la señal del bastidor para decir que ya es lo que voy a hacer y ahí le doy el OK. Bien. Una vez que tengo esto, yo voy a agrandar, porque tengo una letra chica, la tengo a 100 y yo la voy a llevar a 120. Acá me indica. Y si quiero rotar, también puedo hacerlo. Ahí. Y le doy el OK. Indico con un solo color que voy a trabajar y ya lo tengo. Así que bajamos y le damos el OK. Y ahí va a empezar a trabajar con las letras. Voy a pararlo. Voy a cortar este hilo para que no me tire. ¿Sí? Bajo el pie y ahí la máquina me lo va a poner en forma vertical o horizontal. Puedo hacer una rotación hasta de 90 grados. ¿Sí? Lo vamos a dejar mientras va a ir armando el nombre. Yo acá ya tengo algo más adelantado para ir viendo. Voy mirando. Voy a cortar el hilo. Y yo traje bastidores. Se me ocurrió ponerlo en distintos bastidores. Los podemos poner en marcos para cuadritos, con vidrio, con lo que cada uno quiera. Estos son pequeños bastidores que utilizamos. Yo lo voy a colocar aquí, debajo. Primeramente tengo que fijarme por detrás que no saqué los hilos para que nada tire. ¿Cuándo lo voy a ir armando? Lo mismo me voy a fijar cuando se va bordando. Si algún hilo tira, paro la máquina y corto. Pero no, venimos bien. Voy a cortar los hilos que tengo por detrás. A sacarlos para que nada tire. Lo voy a poner sobre la parte de abajo del bastidor. Yo en este, como tenemos unos dibujos preestablecidos, le puse autitos. Voy a tratar de que me quede lo más centrado posible. Me voy fijando. Porque quise que los autitos vayan como bajando. Entonces el nombre me va a tener que quedar lo más derechito posible. Hemos terminado. Acá. Le doy el ok a la máquina. Levanto. Y ya lo puedo sacar. Y aquí me quedó el nombre terminado. Es lo que les decía recién. Tenemos que cortar estos hilos siempre con una tijerita con buena punta. Y ahí vamos a ir cortando. A mí se me ocurrió en marrón. Porque me parecía que sobre el naranja para un marrón quedaría bien. Lo podemos utilizar para el día del amigo, para los chicos, para las cunas, como cuadritos. Y aquí lo tenemos listo y terminado. Vamos a poner este. Con mucha, mucha fuerza. Ahí. Como es de goma, se tiene que ir estirando. Y lo voy tirando como para que entre. Ahí lo tenemos. Listo. ¿Qué es lo que hago? Voy a cortar por detrás. Por eso es fácil para poder hacerlo con un bastidor. Se hace en un minutito. Lo doy vuelta y voy recortando exactamente todo alrededor de lo que es el bastidor. Es algo que se termina muy rápido y muy fácil. Si sacamos lo que es el pie para el bastidor, utilizamos toda la plantilla que tenemos, que es muchísimo lo que hay. Sabemos que lo tenemos aquí adentro. Buscamos lo que sea y le ponemos letras, le ponemos números. O en este caso, yo busqué que sean, como era para varón, unos autitos. Hay aviones, hay pelotas. Hay, como se ven en los terminados, distintos tipos de pelotitas. Ahí está. Este es el terminado. Recuerden que cuando tenemos que sacar, en el bastidor abrimos, sacamos hacia arriba. Y aquí está. Para utilizar lo que son los autitos, no usamos el bastidor. Simplemente colocamos, hacemos una línea y hacemos autitos, avioncitos, infinidad de cosas. Pestaditos, lo que cada uno quiera. Estar en un cuarto de un bebé. Sí. Para los delantales de los chicos también, que todos hay que ponerle el nombre. Sí. Para no salir a comprar las cintas esas. Directamente. Colocamos la cinta y lo pasamos por la máquina. Y lo ponemos por la máquina. Lo ponemos en el bastidor y ponemos los nombres que necesitamos. Es algo rapidísimo. Buenísimo, buenísimo. Muy lindo trabajo. Gracias, Norma. Me alegro que te haya gustado. Totalmente. Una linda máquina. Bueno, ahora continuamos con Mónica Estudillo, que nos teje un lindísimo suéter al crochet. Gracias. 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 Gracias.